¡Buenas tardes, Miss María! ¡Buenas tardes, buenas tardes! ¡Ay, señorita! ¡Mir, tengo hambre! ¡Yo también! Tenemos que esperar que termine la clase, ¿ya? ¡Mir, quiero el pollo que ha preparado mi abuelita! ¡Ay, qué rico! ¿Me mandas un poquitín, ah? ¡Yo quiero un pollo! ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre de comer una noriña y pan y pan y pan! ¡Tengo hambre de juego! ¿Qué, Lucía, la vas a comer juegos? ¡Mis, Lucía, ¿qué seguía de hacer? ¿De hacer? ¿Quién me está preguntando? ¡De hacer! ¡Ay, espérate! ¡Yo, Miss! ¿Qué seguía de hacer? ¡A ver! ¡Mis, qué seguía de hacer, K! ¡De lo de antes! A ver, espérate un ratito, que empiece la clase y ya te... Vamos a ver, ¿ya? Un ratito, mi amor. ¿Por qué no... ¡Mis! ¡Mis, mira mi loncherita! ¡Buenos días, Miss! ¡Qué bonita tu loncherita! ¡Buenos días, Miss! ¡Uy, hace frío, ¿no? ¡Uy, qué malo! Ya, muy bien. Ahora sí, vamos a empezar... ...para poder terminar, ¿ya? Hoy día les estoy mandando lo que les debo, ¿ah? ¿Ya? No se olviden, ya hoy día les mando. Muy bien. A ver, Amira... ¡Presente, Miss! Muy bien, Amira. ¡Valentina! ¡Sente! Muy bien, Valentina. ¿Vos? Esta voz, muy bien, vos. Ya lo vi a vos. Tanira. ¡Presente, Miss! Muy bien, Tanira. ¿Denis? ¿Denis? ¡Denis! ¡Adiós! ¡Denis! ¡Luciana! ¡Presente, Miss! ¡Ay, me asustó! Muy bien, Luciana. ¡Javier Felipe! ¡Presente, Miss, María! Muy bien, Javier Felipe. ¡Efraín! ¡Presente, Miss! ¡Muy bien, Efraín! ¡Boris! ¡Boris! ¡Ya, muy bien, Boris! ¡Tenis! ¡Ya, de Alexandro! ¡Ah, de Alexandro no ha entrado! ¡Ya, vamos a ver! ¡Luego les explico! ¡De Alexandro! ¡Abi! ¡Abi! ¿Está Abi? Todavía no entra Abi. Muy bien. Joaquín. Hoy día no ha ingresado Joaquín, ¿verdad? Muy bien, Joaquín. Ha faltado hoy día. ¿Joaquín? No, Joaquín sí está, ¿no? Benjamín es el que no ha entrado, ¿no? A ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Niñen siempre! ¡Claro, Benjamín sí! Ya, Benjamín sí, acá está. Joaquín es el que no... Nuestro amigo Joaquín no ha entrado hoy día a ninguna clase. ¡Aiko! ¡Presente a mí! Muy bien, Aiko. ¡Artur! ¡Presente a mí! Muy bien, Artur. ¡Ah! ¡Benjamín! ¡Ahí está Benjamín! ¡Presente a mí! ¡Muy bien, Benjamín! ¡Daniela! ¡Presente a mí! ¡Recién acabo de entrar! Ya, Gael. ¡Gael! ¡Presente a mí! Ya, papito, ya. Ya te puse. ¡Hillary! ¡Hillary! Ya, muy bien, Hillary. ¡Ah, acá está Hillary, que está entrando ya! Ya, Hillary. Muy bien. ¡Ya, Jaira! ¡Ya está ahí a Jaira! ¡Preséntame! Ya. ¡Mía! ¡Presente a mí! ¡Presente a mí! ¡Presente a mí! ¡Muy bien, Mía! ¡Ya! Entonces, voy a ver, voy a ver, ahorita, tengo acá... ¡Efraín entró! ¡Muy bien, Efraín! ¡Efraín! ¡Presente a mí! ¡Muy bien, Efraín! ¡Abi! ¡Abi! ¡Presente a mí! Ya, muy bien, Abby, ya está acá. Ya está, ya todos... Todos hoy día tienen tres puntos, que son las tres clases, ¿ya? ¡Muy bien! ¡Chicos! ¡Son cuatro! No, inglés yo no llevo la cuenta. O sea, inglés es de la profesora. ¡Muy bien! Ahora sí, quiero que me escuchen todos. Por favor, mucha atención. Vamos a orar. Rapidito, yo voy a dirigir la oración por nuestro amigo de Alexander. ¿Se acuerdan que él nos dijo que le había dado un dolorcito? Sentí un dolorcito, comenté una mañana. Bueno, el dolorcito se ha agudizado un poquito. Y vamos a orar por él para que el Señor lo pueda sanar, ¿ya? Entonces, todos juntitos, nuestras manitos juntas. Y dice la Biblia que es bueno interceder por nuestros hermanos. Y a Alexander, nuestro hermano, en la fe, ¿ya? Manitos juntas todos, por favor, vamos a orar. Y le decimos al Señor. Señor, te damos gracias por la vida de Alexander. Te pedimos, Señor, que tú lo cures y que ese dolor que tienes sea algo sin importancia, Dios. Dejamos su vida, su sanidad en tus manos, Padre. Gracias, Señor, por el Alexandro. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, chicos, ahora sí. Vamos a continuar con la descripción. Entonces, ya hemos visto qué cosa es una descripción, pero la descripción también tiene partes, ¿ya? La descripción también tiene sus partes. Entonces, ahora sí, en tu cuaderno, tu cuaderno listo, tu lápiz, tu lápiz rojo, tu lápiz normal. Y voy a jalar más acá, la computadora. Y ahí puedes ver la pizarra, ¿verdad? A ver, ¿está bien ahí la pizarra? Sí, Dani, silénciate. Muy bien. Y ponemos, ponemos, ponemos nuestro, a ver, apague el micrófono que está prendido. Ya, muy bien. Ponemos nuestra rayita y empiezo. Y voy a empezar a escribir. Tú vas escribiendo junto conmigo. No te atrases. Por favor, yo quiero que escriban, ¿eh? El que tiene que escribir es usted. Si no, la letra no se va a mejorar. Yo veo algunos niños que están mirando nada más. Usted tiene que trabajar. Todos ustedes tienen que trabajar. Ya, por favor. Empezamos. Lo primero que vemos en una descripción son los rasgos físicos. Pones rasgos físicos. Dos puntos. Mis, ¿es un título? No, 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 no. Continúe lo que estábamos haciendo temprano. Es la continuación, no es título. ¿Mi sigue? ¿Ese es punto aparte? ¿O punto seguido? Así como está. Ahorita le voy a decir lo que sigue. Rasgos físicos. ¿Qué es lo que está dentro de los rasgos físicos? Vamos a ver. Está el sexo. Coma. Está la edad. Estatura. En los rasgos físicos vamos a poder ver el sexo, la edad y la estatura. Cuando describimos, ¿ya? Cuando describimos. Muy bien. Seguimos. Pongo otra rayita. Y ahora voy a ver. ¿Cómo es? Vamos a ver. ¿Cómo es la persona? ¿Está escribiendo Efraín? ¿Sí? ¿Efraín está escribiendo, hijo? Ya. ¿Cómo es? Vamos a ver. ¿Cómo es? Dentro de esto, ¿cómo es? Vamos a ver. Cabello. Vamos a ver, coma. Cabello. Cabello. Fiel. Coma. Cara. Coma. Ojos. Cállate. Coma. Coma. Nariz. Boca. Boca. ¿Cómo es? Es de cabello rubio, tiene los ojos negros, es de piel clara, es de piel morena, tiene los ojos grandes, los ojos chinitos. Ahí vamos a escribir, ahí vamos a escribir, ya, ¿cómo es? Mi se dice piel cara. Piel, coma, cara, coma, ojos, coma, nariz, boca. Luego le ponemos, ¿cómo va vestido? ¿Cómo va vestido? En cómo va vestido, tenemos que describir su ropa, y entre paréntesis pones, colores, prendas, prendas, las prendas, puede estar con un short, puede estar con un buzo, puede estar con una falda, puede estar con un vestido, y los colores, ¿no? Y los colores, ¿ya? Muy bien. Ahora, también tenemos otra pregunta que nos va a ayudar, y es, ¿cómo es su carácter? Disculpe, Miss. Dime, hijito. Prendas los cerramos, ¿no? Claro, colores, prendas, o sea, vamos a suponer, la prenda es su abrigo, ¿de qué color es su abrigo? Tiene como prenda un polo, ¿de qué color es el polo, no? Y tenemos que tener bien en cuenta esto, ¿ya? ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo es su carácter? Ahí lo que hemos visto temprano, hemos visto el risueño, es alegre, llorón, es renegón, es amorgado, es triste, eso implica el carácter. ¿Ya? Ya, entonces ponemos acá, risueño, o más, triste, molesto, lloroso, lloroso, etc. Muy bien, eso es cómo es su carácter, ¿ya? Ahora, vamos a ver qué más. ¿Qué le gusta hacer? Lo que hemos visto también, cuando vemos de que colabore en el salón, este, es participativo, le gusta dibujar, le gusta actuar, todo eso también vamos a describir en una persona. Entonces, yo voy a borrar, a ver, con el dedito me hacen así, o me muestran su chimuelo, ya han copiado rasgos físicos, ¿verdad? Sí, ya, muy bien, todos, todos, muy bien. Entonces, voy a borrar rasgos físicos, sexo y edad. ¿Han copiado cómo es? O todavía. Sí, cómo es también, ya. Entonces, borro hasta aquí, estos dos de aquí. Listo. Y terminen los que no han acabado abajo. Ahora, seguimos. Como ya no puedo escribir abajo, porque ya lo van a ver, voy a seguir escribiendo arriba. Y la otra pregunta es, ¿qué le gusta ¿qué le gusta hacer qué es lo que vamos a ver ahí? Si es participativo. Ah, no, no, no. A ver, ¿qué le gusta hacer? ¿Le gusta, por ejemplo, escribir? Voy a poner aquí como ejemplo, ¿ya? Escribir. ¿Qué más? ¿Qué más? Cantar. Escribir, cantar. ¿Qué más? ¿Qué más? Limpiar. ¿Qué más? A ver, alguien más me dice por ahí, cantar, jugar también, ¿no? ¿Qué más? Jugar. ¿Algo más? A ver, ¿quién me dice? A ver. ¿Qué más? ¿La tecnología? No, pero así no, levantando la mano, por favor. A ver, Javier, ¿qué más? Ayudar. Ayudar, muy bien. A ver, a ver, ¿alguien más? Sí, niña, escuela, etcétera. Oye, clase. Oye, clase. Llama a Keila. ¿Qué más podría hacer? A ver, Amira, ¿qué más podría hacer? Bailar. Bailar, muy bien. Espérense, voy a abrir la puerta a Tanira. Me está tocando la puerta a Tanira. Ya, listo. Bailar, muy bien. Bailar. Muy bien. A ver, ¿algo más por ahí? ¿Alguno más? A ver, este, mi amiga Tanira. ¿Qué más, Tanira? Tanira. ¿Alguien más, Tanira? ¿Le marcó la mano Tanira, me parece? No. Ya. A ver, mi amigo. Benjamín. ¿Qué más? ¿Doblar la ropa? Ya, ayudar. Vamos a poner, ahí está en ayudar. A ver, este, mi amiga. Yajaira. ¿Qué más, Yajaira? Sí. ¿Qué más podrá hacer? Sí. ¿Ya, Yajaira? Sí. Ya, un ratito, un ratito. Eso. Y yo tengo palabras para eso. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Que no tengo palabras para decir. Ah, ya. A ver, vaya pensando despacito, mi amiga Yajaira. A ver, mi amiga Luciana, me quería decirme. Luciana. Usar la tecnología. Ya. Entonces, ¿qué le gusta? La tecnología. La tecnología. Y voy a terminar con Denise. A ver, Denise, ¿qué más, Denise? A barrer. Barrer. Muy bien, barrer. Lavar. Etcétera. Miren cuántas cosas le puede gustar a una persona, ¿verdad? Y si se dan cuenta, ¿quién de ustedes? A ver, yo sé que ustedes son muy inteligentes. ¿Quién de ustedes se acuerda qué tipo de palabras son estas? También la hemos hecho el año pasado. A ver, ¿qué indican estas palabras? ¿Qué indica? ¿Quién se acuerda? ¿Qué indica? A ver, Daniela, ¿qué indica? Una oración. ¿Ah? Una oración. O por ahí. Pero, ¿qué indican? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué indican esas palabras? Voy a leerlo. Voy a leerlo. Escribir. Cantar. Limpiar. Jugar. Ayudar. Bailar. La tecnología. Bueno. Tecnología. Barrer. Lavar, etcétera. ¿Qué indican? A ver, Hillary, ¿qué indica? Verbo. Hillary, ¿qué indican? Indica lo que están haciendo. ¿Ya? Estas palabras indican acción. Y como dijo Javier, las acciones son verbos. Toda palabra que indica acción es un verbo. Cuando yo escribo es una acción. Cuando yo canto es una acción. Cuando limpio es una acción. Cuando juego también es una acción. Ayudo, también estoy accionando. Bailo, trabajo con la computadora, también estoy haciendo una acción. Barro, lavo, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Punto aparte. ¿Me avisan cuando termina? Dígame, Artur. Me hice una cosita. Ahorita vengo. Solo una cosita. Dime, hijito, dime. Ah, no. Se va a hacer una cosa. Voy a ir a un ratito. Un ratito. Ya, ya, ya. Vaya, vaya, vaya. Vaya, Artur. Vaya, vaya. Muy bien. Entonces, ya hemos visto que la descripción tiene varias partes. ¿Ya? No es describir por describir. No es que, ah, bueno, tiene pantalón verde, polo blanco. No. Eso no es una descripción. Una descripción tiene varios puntos. ¿Ya? Ahora sí. Voy a borrar la parte de abajo. Toda esta parte de aquí voy a borrar porque supone que ya está. Entonces, vas a poner en tu cuaderno. Tarea. Dos puntos. Pega. Pega. La figura. La figura. De una persona. Y descríbela. Y descríbela. Pega la figura de una persona. Y descríbela. Teniendo en cuenta. Teniendo en cuenta. Teniendo en cuenta. Las partes. Mis, disculpa. ¿Qué dice en, en, después de y? ¿Y? ¿A dónde? Donde dice, pega la figura de una persona y, después, ¿qué dice? Descríbela. Descríbela. Ok, mis, ya. Descríbela. Ya. Vamos a poner ahí una comita, ¿ya? Y descríbela, coma. Teniendo en cuenta. Las partes. Aprendida. ¿Cuáles son las partes aprendidas? Lo que acabamos de ver. Los rasgos físicos generales. Este. ¿Cómo es? ¿Cómo va vestida? ¿Ya? Todo eso tienes que ponerlo en tu descripción. Muy bien. Ahora sí. Vayan terminando de copiar. Y yo voy viendo acá ya nuestro libro. El que tengo. Yo ya lo terminé, mi María. Ya, muy bien. Entonces, abra su libro en la página 128. Chico, chico, chico. Antes que me olvide, antes que me olvide, porque si no me voy a olvidar. A ver. A partir de mañana todos con su escarapela. Todos con su escarapela. A partir de mañana. ¿Por qué? Porque estamos celebrando el mes patrio. El mes de nuestra independencia. ¿Ya? Todos con su escarapela. Muy bien. Ahora sí. Ya terminaron de escribir, ¿verdad? Ya, muy bien. Entonces, como ya... ¿Cómo quería? Mañana, mañana ya todos tienen que estar con su escarapela. Ya. Ahora sí. Vamos a ver. Abrimos nuestro libro de comunicación en la página... ¿Qué es lo que me sigue teniendo en cuenta? Teniendo en cuenta... Las partes aprendidas. Las partes aprendidas. ¿A qué parte me refiero? A los puntos que hemos escrito, ¿ya? Muy bien. Ahora sí. Abrimos nuestro libro en la página... Mis, en la página 128 empezamos otra vez con Miguelito. Ya. Mis, disculpe. Soy la mamá de Tanir. Acabamos de entrar por problemas. ¿Me podría mostrar la pizarra para tomarle una capilla? Ya, pero eso es parte de lo que he hecho, ¿ah? A ver. Ahí está. ¿Puedes ahí tomar el fondo? Ya, gracias, mis. Ya, muy bien. Ahora sí. Muy bien, chicos. Rapidito. A vos me quería decir algo. A ver, vos. Dime vos. Ah, sí. En la página 128 empezamos otra vez con Miguelito. En la página... Ah, claro, claro. A ver, espérate. Comprendemos un cuento y ya lo hemos hecho, ¿verdad? Han trabajado hasta la página 127, ¿verdad, chicos? Ahora dice, vamos a ver la descripción o vamos a escuchar la descripción de una persona. Y muy bien lo que ha dicho este vos. Otra vez vamos a entrar a trabajar con nuestro amigo Miguelito, ¿no? A ver, dígame, Yajaira. ¿De Yajaira? ¿De Yajaira? Ah, vaya, vaya, hijita. Vaya, vaya, mi amor. Vaya, vaya, vaya. Muy bien. Entonces vamos a ver. Página 128. Otra vez nos encontramos con Miguelito. Pero Miguelito ya no está solo. Ahora tiene dos amigos, ¿verdad? Estoy viendo ahí dos amigos. Ustedes que ya hicieron sus trabajos, ya sabrán quiénes son... ¿Qué es la página? Vuelvo a repetir. Página 128 y página 129. Muy bien, continuamos. Entonces, lee y escucha. A ver, vamos a ver. Ayer recibí un correo electrónico de mi amigo Pedro. Cuéntame, ¿cómo es? Le contesta el otro niño. ¿A quién se describe? A ver, vamos a ver. Ah, ya, chicos. Aquí hay algo para ustedes. Pueden entrar a Santillana a compartir y van a ver la descripción. Van a escuchar la descripción sobre este tema. ¿Ya? ¿Me están entendiendo, verdad? Todos ya tienen su clave de Santillana a compartir. Ya pueden entrar todos, porque se acuerdan que yo arreglé eso con los papitos. Entonces, ya puedes entrar y usar Santillana para poder escuchar la descripción de una persona. En Estela, mi amigo Pedro. Ahí arriba en el libro está. Dígame, Hillary. Sí, yo no tengo la contraseña de Santillana. Les di a todos. No te preocupes, te lo voy a volver a mandar. ¿Ya? Tienes que... Disculpe, Miss María. Dime. Soy Javier Felipe. ¿Puedo poner el audio que está en su celular de mi mamá? Oh, excelente. Gracias. Ayúdame. Pono el audio en voz fuerte. ¿Vamos a escuchar todos el audio? Calladitos. Mi amigo Pedro. Pedro es un niño pequeño y delgado. Tiene el cabello y los ojos negros. Es un niño muy gomelón y dormilón. Vive en una casita blanca de techo rojo, en un valle de la Sierra Peruana. Allí, Pedro cría muchos animales. Uno de ellos es un pato llamado Lito. Pedro y Lito se divierten mucho y viven aventuras maravillosas. Eso es todo, Miss. Gracias, Javier. Mira, ha sido una gran ayuda de Javier hoy día para nuestra clase, ¿verdad? Porque ustedes todavía tenían que haber entrado a Santillana y escuchar, pero ya él lo ha escuchado porque ya entró a Santillana y su mamita lo ha grabado. Muy bien. Entonces dice, vamos entonces a ver. ¿A quién describe? ¿A quién se describe? Aparte de Javier, ¿quién me dice a quién se está describiendo? A ver, Daniela, ¿a quién estamos describiendo? A Pedro. A Pedro. Muy bien. ¿Cómo es Pedro? Escribe sus rasgos físicos. Según lo que hemos escuchado, ¿cuáles serían sus rasgos físicos? ¿Quién se acuerda lo que escuchó del Aiko te voy a pedir que te concentres en tu trabajo? En el audio también te he visto que estás juega y juega con el libro y no te concentras, mi amor. Ya. A ver, los rasgos físicos. ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda lo que he escuchado del audio de Javier? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda lo que he escuchado del audio de Javier? Por favor. No, así no, así no. Así no. Así no. A ver, Hillary levantó primero la mano y en silencio. A ver, Hillary, ¿cuáles son sus rasgos físicos de acuerdo a lo que Javier nos ha hecho escuchar? Es pequeño y tiene ojos y cabello negro. Muy bien, pero te faltó algo. A ver, Boris levantó la mano también. ¿Qué le faltó a Hillary? Boris. Sí, Miss. ¿Qué le faltó a Hillary? Le faltó... Le faltó... Le faltó su... Le faltó su tamaño. No, a ver, voy por aquí, son de Capitán América. A ver, Capitán América, dígame usted, ¿qué le faltó? El que está ahí, ¿qué dice Capitán América en su audio? Nada, no me hace caso Capitán América, ya. Muy bien, a ver. Le faltó. A ver, ya, ¿qué le faltó? ¿Le faltó cuántos años? ¿Qué le faltó de acuerdo a la lectura, este, Benjamín? Le faltó que era dormila. No, de acuerdo a la lectura, o de acuerdo a lo que hemos escuchado en el audio, y por eso tiene que estar atento. De acuerdo a lo que hemos escuchado en el audio, dice que era delgado, delgado. Entonces es, es pequeño y delgado, vaya escribiendo. Es pequeño y delgado. Tiene el cabello y los ojos negros. Negro. Esa sería la respuesta. Forma de ser. A ver, vos, ¿tiene usted la forma de ser? Dígame, Artur. ¿A mí sé dónde escribimos? ¿En el libro o en el cuadro? En el libro, estoy trabajando el libro, mi amor, en el libro, ¿ya? A ver, vos, dígame usted. Página 128. Dígame usted, este, vos, ¿tiene usted, por si acaso, su forma de ser? Estaba levantando la paleta para la respuesta que era delgado. Mis, ¿dónde está? Ya, tengo la respuesta de la forma de ser. Ya, muy bien, muy bien. Sí, discúlpeme, Abby, pero tiene que levantar la mano o mostrar el chimuelo. Si no, todos cometemos la falta de desorden, ¿ya? Muy bien. Entonces, Javier, pídele a tu mamá, por favor, que vuelva a poner el audio. Y esta es la última vez. Si usted no escucha, lo lamento. Ya, María, me estén atentos. Ya. A ver, Javier, dile a tu mamita. Pedro es un niño pequeño y delgado. Tiene el cabello y los ojos negros. Es un niño muy gomelón y dormilón. Vive en una casita blanca de techo rojo, en un valle de la Sierra Peruana. Allí, Pedro cría muchos animales. Uno de ellos es un pato llamado Lito. Pedro y Lito se divierten mucho y viven aventuras maravillosas. Gracias, Javier. Ahora sí me imagino que todos han estado atentos, ¿verdad? Vamos entonces. Forma de ser. Vos, ¿ya sabes cuál es su forma de ser? ¿Vos? ¿Sabes cuál es su forma de ser? ¿Vos? 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 ¿Puedes responderlo, mi amor? ¿Vos? No te escucho. Sí lo escuché, pero me olvidé. Ya, no te preocupes, papito, no te preocupes. A ver. Le voy a preguntar a mi amigo, a mi amiga Valentina. ¿Escuchaste cuál es su forma de ser? Sí, mi... ¿Cuál es? ¿Cuál es su forma de ser? Delgado. ¿Ese es su rasgo físico, su forma de ser? Mismo. Un ratito, no me... Pequeño. ¿Perdón, Valentina? Es pequeño. Ese es su rasgo físico. A ver, Luciana, ¿cuál es su forma de ser? Es comelón y dormilón. Muy bien.